Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando Estresando que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Romeo Es al lado No te llego Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte a finir Vergüenza que me entra a cabezbar De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es juntar saliva Llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombi Cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime cómo le hago, ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo Turú, 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 turú No te amo Turú, turú, turú Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida No te amo No te amo No te amo Gracias.